¡Tección número 2! ¡Ya empezó! Jueves, jueves ya de bajadita para el fin de semana ¡Hueves, vuelves! ¡Hueves, ya casi a un pasito de perico, verdad, el fin de semana! ¡Mañana le damos descanso! Sí, no, fíjense que de hecho esto es como me levanta en el trabajo del día solo solventar aquí, solventar allá y un montón de cosas y porque, ay, no, ya, dar clases es lo que a mí me encanta pero pues por cuestiones de pandemia y todo eso tengo que tener un trabajo extra en el día Flor, una pregunta ¿Ya? El día de mañana, ¿ese día es destinado solo para entregar tareas? Yo tengo que revisar ahora el avance porque para ver si hay algo en nosotros podamos ayudar y se nos pide que llenemos un reporte pero las tareas, ustedes las pueden hacer a su ritmo la idea es de que para este fin de semana el avance esperado es de que ustedes tienen que tener mínimo hasta el mid-term exam, el examen que está después de la sección 3 entonces, sí, tiene, ese es el mínimo si ustedes van adelante, pues excelente, muy bien porque ya estamos, no, permítanme ustedes es la primera semana de clase, ¿verdad? Sí Sí, no, perdón, perdón Digo, guarde, ya por poco y me da un infarto aquí Yo dije que se equivocó porque yo he estado toda la tarde prendida en la computadora Lo siento Nos está ignorando No jueguen así con nosotros No, fíjense que es la primera vez de que tengo los grupos como disparejos entonces normalmente todos empiezan en el mismo fecha pero el grupo que tengo antes de ustedes ellos van una semana adelante entonces no estoy acostumbrada a eso entonces sí me está llevando un poquito acostumbrarme a eso que no van a la par entonces el otro grupo va una semana adelante pero no, ustedes deben de tener completa por lo menos si la sección 1 como mínimo, la sección 1 todos los ejercicios y ya empezando la sección 2 Eso es lo que se espera como mínimo ¿Y si usted tiene idea del estrés psicológico que ha generado el día de hoy en mí? Ay, no Lo siento, lo siento Sí, de hecho es como que y sí, es bien diferente los dos programas porque el anterior igual no ni siquiera se pasa asistencia entonces como que y con eso y me cae un mensaje ahora por favor ponga la asistencia en tal espacio y yo es que no lo hice así bueno, me daba ataque a mí también pero después me dicen es un mensaje genérico si usted lo hizo bien, ignórelo ay no pero no vamos a adaptar entonces sí con la tarea pues se revisan por lo menos los jueves a medianoche ellos empiezan a revisar entonces mañana empezarían a avisar ayúdeme con tal persona que no está el día y así que espero que no sea el caso de ustedes ¿Qué le pasa? Todo el día Vea y si no si necesitan ayuda o mira este ejercicio no me deja avanzar o lo que sea este pues repórtenlo para poder ayudar Ay a Carlos porque como él es el único que va al día Carlitos le vamos a decir ayúdenos aquí Si les contara cómo he llegado hasta ahí Copiando mínimo Yo cuándo La pura traducción dice Sí Me nombran No No pero está bien porque pues eso los obliga a a rebuscarse ¿Verdad? Y a veces esto nos ayuda y dicen ay ya no se me olvida cómo es tal cosa y luego si hay dudas o el ejercicio dicen no lo entiendo aquí o por qué la respuesta es así pueden preguntarlo siempre en clase ¿Verdad? y podemos hacer más ejercicios ampliar y pues así Fíjese que mi eterno enredo en cantidad de cursos que he tomado y que solo el primero y que la gran mayoría ha llegado hasta la mitad del módulo uno Pero no sea el caso Ajá Pero es siempre el el orden de de yo, tú, él, ella, ellos nosotros, vosotros, ellos pero ahora lo entendí bien fíjese Por ejemplo cuando se trabaja el orden I am she is y cuando se trabaja el orden de formulación de pregunta Ay ya dije yo si esto es fácil y yo pero bueno así es la vida Así que Es la vibra de todos nosotros la que le ha ayudado Carlitos Cabal, cabal Dicen que son un excelente grupo a decir verdad este tienen una me gusta la dinámica incluso cuando están en grupos y se están ayudando pareciera que se conocen de de que han venido aquí de años excelente eso aprovechen eso también porque a veces uno cae en grupos que es como que ay no quieren colaborar o o no hay buena dinámica y hasta se siente un poco de fricción o estrés en el grupo que no es el caso entonces aprovechen eso también dígame este grupo va a ser nuestro grupo en los 18 meses o con cada grupo o sea con cada módulo vamos a ir cambiando fíjese que normalmente se mantienen a no ser que alguien se retire o que por A o B motivo no pueda continuar se van se sustituyen esas se llena ese espacio con otras personas pero regularmente son los mismos es raro que entre a alguien nuevo y usted sería nuestra maestra los 18 meses fíjese que nos cambian lo más que he estado con un grupo en esta modalidad han sido tres meses tres módulos mis otras preguntas va a disculpar si digamos a uno como estudiante quisiera cambiarse de grupo se puede no es mi caso pero tengo a un conocido que no le gusta su clase pero le encanta porque ella escuchó la mía entonces sí se enojó el primer día se enojó porque o sea perdió él toda su hora sin hacer nada y me decía usted a los 20 minutos ya le habían puesto en un grupo a practicar entonces siente que está perdiendo ahí no se puede esperar hasta el siguiente pódulo sí tienen que esperar porque como los inscriben y en base tienen que esperar a que termine y luego él pues que pida pueden pedir cambio pero también tiene que hacerlo con anticipación si ahorita no se siente cómodo puede preguntar verdad hacer un sondeo verdad y mire uno siempre aprende algo los maestros pues cada uno tendrá alguna su virtud verdad y tal vez buscar el lado positivo ya me a mí me tocó como estudiante igual vean la señora que no decía ni pío yo en toda la clase porque ella hablaba y viajé a Nueva York niños y me compré esta polvera mire 50 dólares y no sé qué y yo ah bueno al menos voy a aprender una diacepan completa en inglés verdad entonces yo aprendí maquillaje en inglés ajá y compro alguna base mis como se dice base ah that's foundation y yo ah ok foundation buscándole la verdad pero sí cuando sea el caso tengan paciencia verdad y también pueden hacer sugerencias a nosotros no nos dicen mire este denis fernando dice que no le gusta su clase porque usted mucho español habla no solo nos dicen mire este nos hicieron una sugerencia que trate de usar un poquito más inglés para que ellos se vayan adaptando claro verdad entonces no nos dicen mire fulano dijo entonces las sugerencias se escuchan así que si él no se siente cómodo y a nosotros no nos como decirle no es funitivo que ah no es que le voy a quitar al maestro no no está así como a menos que sea una falta bien grave de nuestra parte si vea adiósito pero en este caso solo nos sugieren ustedes son no sé si ustedes tomarán una encuesta pero si no pues pueden hacer mire o con administración ustedes pueden hacer llegar sus inquietudes mire yo quisiera que practiquemos más porque siento que no estamos o que tal vez hubiera más ejemplo antes de la clase pueden hacerlo con administración y de verdad y de verdad le digo no es que nos van a decir adiós sino que solo nos hacen la sugerencia y nosotros tenemos que adaptarnos a ustedes verdad sus necesidades también pero si de plano de plano no quiere esperar que al segundo o venga otro módulo más con este maestro tiene que pedir el cambio con anticipación pero el módulo sí tiene que terminarlo con el mismo maestro y lo mismo es en el caso que usted sienta que esta clase es muy básica para usted porque se da de todo hay gente que ya está avanzada que siente que está perdiendo el tiempo porque todo esto es demasiado fácil para usted puede pedir el cambio con anticipación porque creo que las inscripciones las empiezan a hacer como en la segunda semana entonces si a la segunda semana usted está en básico 1 ya lo inscribieron en básico 2 prácticamente reservan su culpa para el básico 2 entonces tiene que hablar con tiempo para que le hagan una evaluación y lo nivelen a otro módulo Carlos muchas gracias yo solo quería saber si había pasado la lista que entré cinco minutos tarde porque venía de trabajar fíjese que no aún no pero a eso vamos y pues gracias por el recordatorio veo que ya está casi la mayoría y gracias a Dios porque también muchos están teniendo problemas de internet sobre todo si tienen antiguo verdad qué raro entonces sí pero qué bueno que todos están aquí porque esa es otra cosa verdad si hubiéramos tenido un mega problema o no nos conectamos nos toca reponer esa clase un viernes niños dos sí entonces qué bueno si no hay más preguntas entonces pasaríamos a chequear asistencia Damaris hola sí solo voy conectada pero voy a pasar un lugar donde no hay señal entonces voy a ver como cortado el video solo es para aclarar que no me salí toda la clase ok muy bien ok excelente Damaris gracias por dejarnos saber si acaso digo Damaris no está recuerden que Damaris fue la que dijo que podía ser que al momento de pasar lista se desconectara así que bueno vamos a ver asistencia es primera de la noche ok aquí estamos Adriana Gretel here thank you Lely Concepción Mariana present thank you Altagracia Lissette Moreno Altagracia Lissette Moreno Ana Gabriela Coreas present Ana Karina Orellana present Ana Leticia Navarrete present Ana Leticia Navarrete Ana María Saz Bernal aquí estoy buenas noches verdad que no es necesario poner la cámara si tienen que por lo menos tal vez en el momentito de que se pasa asistencia al menos un ratito y pues en el caso de Damaris ya la vimos por ahí verdad este anoche si se me hizo difícil por el trabajo viene un poco noche trabajo lejos y a dos horas de mi casa que que en ana raquel present y brenda maribel present ryan ryan brian stanley carlos alberto carlos alberto mendoza carlos alfonso hello present hi there quien anda por ahí carlos manuel ábrego césar elnesto rodriguez resten thank you adonai present thank you claudia johanna claudia johanna damaris de jesus david alonso present delbert alcides present thank you dennis fernando present edgar isaac edgardo antonio eduardo elías present edwin ernesto edwin ernesto emerson alexander present eric mauricio present eric sigfrido present teacher eric sigfrido hernandez present teacher marcos javier present teacher thank you so much so um we will continue then with yesterday's class veo ayer vimos toda la estructura del verbo to be verdad y ahí fue que nos quedamos y vamos a ir como por partes y so yo o se trabó no se trabó se trabó ah ya se descongeló ay no quedé con la boca abierta quizás ok carlos alberto eh estoy presente solamente que tengo problemas de para conectarme creo que me paso lista y no no pude escuchar en el momento que me mencionó déjeme ver carlos alberto mendoza igual yo no escuché eh vamos eh carlos alberto mendoza should be like here carlos alberto ah yes le puse como que no estaba y luego este brenda maribel lópez también brenda maribel lópez si la puse brenda la logré escuchar gracias muy bien eh a la marie si la pusieron como que estaba verdad sí 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 gracias eh right vamos a compartir nuevamente y sí estamos teniendo inconvenientes con internet tal vez logramos terminar la clase bien ok so acuérdense esto lo veíamos ayer el verbo to be estoy compartiendo pantalla así miren sí sí excelente el verbo to be decimos significa ser o estar y se conjuga de tres formas entonces am is are el significado es lo mismo solo que va a depender del sujeto como lo usemos siempre que usemos I va a ser am estoy diciendo yo soy yo estoy si es él el sujeto entonces es he y se va con is él es o él está si es ella es ella es o ella está if it is it para referirse a cosas it is ello es o ello está si es tú o ustedes es you are sería tú eres o tú estás ustedes son ustedes están we se somos nosotros estamos el they se acompaña con are ellos son o ellos están eso es de irlo practicando nada más y está fácil recordar que el único que utiliza am es I siempre que sea yo es am I am ok es con el único que van usar am luego si es tercera persona singular me refiero a ella o ello y si te usa is de con todos los demás are and that's practice right perdón me quedé it is y yo are me decías it is y yo are ajá it is es ello es o ello está por ejemplo es el it lo usamos para objetos puedo decir si yo me refiero tengo un celular y es celeste o decir es celeste it's light blue right it's light blue refiriéndome a cosas uso it si es el you acordémonos que you tiene dos significados significa tú y también significa ustedes ustedes son ustedes están o tú eres tú estás una pregunta teacher ¿cuál es la diferencia entre you y your la diferencia si le ponemos r es que es un possessive pronoun es un pronombre posesivo ok para hablar de algo que a usted le pertenece por ejemplo si usted yo le quiero decir tu nombre es eric entonces yo le dijera your name is eric your name ajá si yo le quiero decir tu casa tu casa es grande estoy hablando de la casa suya de pertenencia verdad entonces digo your house is big esa es la diferencia uno es pronombre personal y el otro es posesivo o sea que el yours con s es como usted me dice cuando son objeto cosas que me pertenece verdad no no es que este s es bien no los quiero confundir porque está your con r y your con r s yours ambos el your con s es posesivo y también el your con r s yours la diferencia es a donde lo voy a ubicar por ejemplo si yo le digo tu casa es grande es your house is big pero si yo le digo esta casa es tuya this house is yours esta casa es tuya uno es posesiva y el otro es posesiva lo van a ver como en lo van a ver como en básico tres o pre intermedio uno ahí van a ver ese tema bueno gracias ok muy bien recuerden que si es pronombres personales you sin r ni s ni nada ok and then we have the possessive y va también con los que vimos ayer que vimos his her y my esos son possessive pronouns y tenemos aquí unos ejemplos de cómo usar el verbo be I am 12 years old you are my friend she is tall he is young we are at school and they are outside outside significa afuera no verdad que el we es nosotros y el they es ellos ajá ok gracias that's correct ahora cómo los usamos el el verbo es a veces preguntan cuándo usar el verbo to be ese lo vamos para indicar posición verdad o relación a un familiar etc por ejemplo decir ron is my brother cuál es la posición o relación que yo tengo con ron ron is my brother ok etc right para indicar locación también adónde estamos I am in London estoy en Londres she is in the garden ella está en el jardín solo utilizamos también para indicar la locación ubicación de alguien con comparativos y superlativos para hacer comparaciones por ejemplo tenemos la uno dice Jack is older than Sue estoy comparando a Jack Jack es más viejo que Sue también para expresar las cualidades acerca de alguien o de algo para decir ella es bonita por ejemplo she is beautiful they are intelligent we aren't english estamos diciendo cualidades de alguien estamos bien hasta ahí are we okay yes yes personal información personal también utilizamos el verbo to be para decir mi nombre es my name is tal mi número de teléfono es my phone number is my address is etc y en este en el video que vimos ayer estaban todas las estructuras como formar oraciones como positivas negativas formas contractadas y forma de pregunta entonces por eso les incluí este cartelito acá para hacer oraciones afirmativas utilizamos el sujeto y luego una forma del verbo to be y tiene su forma corta verdad I am podemos decir am you are you're he is his she is she's it is it's we are we're you are you're they are they're esa es la forma contractada usualmente pues hablando en speaking se usa contraction so se usa mucho el hablado por eso es que se escucha que los americanos hablan tan rápido porque ellos usan contracciones al hablar entonces ahorita porque estamos en básico verdad hablamos pausadito pronunciamos cada cosita pero con la práctica tienen que ir evitando las completas y usar más contraction ok eso es con el tiempo ahorita estamos bebecitos luego la negative form emerson muchas veces tienen las frases más avanzadas vamos a recibir lo más así fluido sí pero también dependerá de ustedes ahorita es básico y si yo me pongo a explicarles toda la gramática en puro inglés es como que voy a dejar a muchos perdidos entonces en estos niveles se habla mucho español ya cuando ustedes van llegando a intermedio se habla menos español pero por lo menos yo la gramática siempre la explico en español no la explico en inglés pero igual pues como les digo si usted siente que que llegó a intermedio y cuando están explicando los temas en gramática no verdad entonces usted puede pedir al maestro directamente podría decirlo en español y no hay problema el maestro lo va a hacer y si pues usted siente que no pues igual lo puede pedir o hacer la sugerencia con administración que todos los administrativos están en el chat nuestro coordinador es Jimmy ya muchos me imagino que tuvieron contacto con Jimmy Jimmy Martínez es el coordinador entonces cualquier sugerencia con él pero si pueden pueden de pronto hay gente que dice yo quisiera que hable más inglés pero estamos en básico y pues yo sé que muchos se perderían verdad si me agarro a explicarles mucho inglés pero si igual cuando cambian de maestro se hace porque cada quien tiene una pronunciación diferente ustedes se pueden acostumbrar a la mía y de repente les cambia maestro y van decir no le entiendo nada pero calma esto con el tiempo uno empieza a acostumbrarse a otra pronunciación eso se hace también por por su bien verdad siempre es difícil para nosotros esos cambios pero es por el bien más que todo de ustedes para que se vayan adaptando a diferentes pronunciaciones entonces no se preocupen y de repente uno el oído se va acostumbrando a otra pronunciación al principio tal vez no entienden pero ya luego sí pero si la pregunta es eso si luego van a escuchar más inglés a medida que van avanzando se va haciendo más inglés la clase ok gracias es there any other question ok so we continue para hacer oraciones negativas en este solo agregamos not después de am is are ok am not usted quiere decir no tengo hambre o no estoy en inglés sería como decir no estoy hambriento I am not hungry I am not hungry y si yo quiero decirlo en afirmativo entonces solo digo I am hungry estoy hambrienta I am hungry ok Edwin thank you so much ya lo vamos a not por ahí en el control questions no questions ok so igual la forma negativa se puede contractar de dos formas aquí solo tenemos una I am not you're not he isn't he she isn't it's not we're not you're not they are not pero vamos ir un poco más con las contractions para que vean las dos formas porque hay dos de hecho aquí están como mezcladas y en el video también se les explicaba que para hacer preguntas solo invierte en el orden por ejemplo si se fijan acá para hacer una oración afirmativa es I am pero si quiero hacer pregunta am I le damos vuelta you are en oración en pregunta sería are you tú eres un estudiante you are a student ahora convert estamos a pregunta are you are you a ahora yo estoy preguntando are you a student yes I am right so quite si eso es solo como ampliando un poquito pero vamos a ir paso a paso no vamos a hacer todo de un solo primero vamos a practicar oraciones luego vamos a practicar preguntas eso es solo como haciendo un recap un review de lo que vimos ayer en el video que fue como un boom de todo pero vamos a ir despacito no worries ok y luego tenemos acá una conversación hay tres personas Jennifer David and Steven son tres personas y si se fijan aquí estamos practicando preguntas con respuestas oraciones todo con el verbo to be usando um is are y pues esto ya lo tienen en su material vamos a escucharlo en el audio para pronunciación y luego puedan practicarlo con sus compañeros y compañeras ok here it is let me make it smaller vamos a un poquito más chiquito para que se vea completo ok I'm going to play the audio and you can repeat at home pueden ir repitiendo en casa pueden hacerlo con el micrófono en silencio y yo voy a ir pausando dándoles chancecitos para que escuchen tranquilos y luego repitan tranquilitos pausando page 5 exercise 8 conversation he's over there part a listen and practice excuse me are you stephen carson no i'm not he's over there oh i'm sorry steven this is your book oh thank you you're in my class right yes i am i'm jennifer miller hey david this is jennifer she's in our math class hi jennifer hi david nice to meet you okay voy a hacer una pequeña pausa aquí antes de ponérselos por segunda vez para que practiquen pronunciación porque quisiera saber si tienen alguna pregunta alguna palabra nueva o una frase o algo que hayan sentido que está difícil de pronunciar sure donde dice she is in our math class el our que significaría significa nuestro o nuestra en este caso nuestra y es un posesiva ok hasta ahorita solo vimos el his se acuerdan que vimos el his name is her name is ahora si es nuestro es our solo vimos unos poquitos los demás los vamos a ver todos juntos siempre he is her my y el our es nuestro ok gracias excellent any other question uh 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 not i'm not he's over here uh he's over there there uh ajá que significa el over there ajá es como decir por allá él está por allá he's over there ah ok ok thank you esa creo que la tienen en la plataforma también así que pues ya solucionado ajá La pronunciación es, she is our math class. She's in our math class. She's in our math class. Thank you. You're welcome. Any other questions? No? No. Okay, good. So, voy a ponerlo otra vez para que puedan practicar, y luego vamos a hacerlo en grupos. He's over there. Part A. Listen and practice. Excuse me, are you Steven Carson? Are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Steven, this is your book. This is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, so, um, de las cosas que decíamos ayer, vea, donde dice, this is Jennifer, this is Jennifer. Si lo traducimos al español, sería, esta es Jennifer. Ache, 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 fello. So, but yes, en inglés es común que presenten este es o esta es, this is Jennifer. Yeah, but you can say she is Jennifer, and it's okay to, se puede decir de las dos formas. Entonces, solo como dato curioso. Ahora, pues, vamos a ir, ya saben, tienen estas conversaciones de tres personas. Voy a hacer los grupos de cuatro por si de repente alguien está con problemas. Entonces, van a practicar tres. Luego incluyen a la otra persona y así se van turnando los roles. Es David, Jennifer y Steven. La misma presentación que tienen ya en su WhatsApp. No sé si ya la habrán descargado, pero voy a habilitar para que puedan compartir pantalla. Ya que este, creo que le tengo que estar haciendo manual. Yeah, hoy sí. Ok, breakout rooms. Remember, click join to unirse y luego, pues, a practicar. Let's sing. Ok, done. There you go. Gracias. 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 How was the practice? I... see you are very happy. OK. How was everyone? What was? ... ¿Cuál es el, cómo se pronuncia la contracción de yo soy? Sí, soy Jennifer Miller. Sí, soy Jennifer Miller. So, puede ser, yes, I am, yes, I am, o yes, I'm Jennifer Miller, cualquiera de las dos, pero sí, lo aconsejable es, ustedes se van considerando, ¿verdad?, si lo hacen completo, pero tal vez no acostumbrarse a hacerlo así, ¿verdad?, acostumbrarse de un principio ya cuando a usar contracciones, formas cortas, um. Para sonar más natural, ¿verdad?, usted lo puede hacer en forma completa, en no problema, no es problema, pero para sonar más natural, traten de utilizar contracción al hablar. ¿Edgar? Este, aprovechando, teacher, la pregunta que hacían, pero el día de ayer escuchaba yo una pronunciación que, digamos, cuando es así positivo, I am, pero cuando hacemos preguntas, este, yo oía que se pronunciaba en mai, en mai. Ese, no, no sería am, también, am mai, así como I am, o sea, con la A tengo la duda. Ese solo es como las, eh, creo que son de esas cosas que decimos, eso sí es, pero, o sea, yo digo, I am, en, 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 en oración, pero si es, am mai, en pregunta, porque, am, sonaría como un poco extraño si lo pronuncio igual, ¿verdad? Am mai, en, 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 Am I? That's correct. And that's it. That is practice. No worries, that no les de pena. Así se aprende y se mejora. Hay que también ayudarse uno mismo, ¿verdad? Vamos a ver qué más tenemos. Any other questions? No more questions? Okay, so the next bin, lo siguiente que tenemos, veamos. Es la práctica del tema ya en sí, en lo que es la gramática. Acá tenemos, esto es lo mismo que tienen ustedes en el material, que deben de ir, pues, desarrollando, ¿verdad? Si acaso, pues, han tenido oportunidad de imprimirlo, pues, perfecto. Y si no, pues, a practicar escritura también en el cuaderno es bueno. The bird bee, ya dijimos qué es lo que significa, cómo se usa. Ah, tenemos acá las oraciones afirmativas y algunos ejemplos. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Y acuérdense que el pronombre se puede sustituir por el nombre. Yo puedo decir, she's in our class, o utilizar el nombre de ella, de esta persona. Jennifer is in our class. Pero no los dos juntos, ¿verdad? She, Jennifer, no. O digo she, o digo Jennifer. De ambas maneras es correcto. He's a girl. O puedo sustituir el pronombre he por el nombre propio de él, ¿verdad? Steven. Steven is our girl. It's my math book. It's Miller. O my last name is Miller. ¿Preguntas con este cartelito? No questions. Y luego tenemos la parte de las preguntas. Are you Steven Carlson? Cuando respondamos, si es afirmativo, respondemos con yes. Pues en escrito hasta una comita o en hablado solo hacemos una pequeña pausa. Yes, I am. Right? O si vamos a contestar negativo, tenemos que hacerlo con esta estructura. No. Luego el sujeto, my verbo to be. Y luego not. I'm not. No, I'm not. ¿Cuándo se usa that, not? Do not. Ajá, do not, perdón. Excelente pregunta. Y eso lo vamos a ver en el módulo 2. Y siempre es parte del presente simple. Y excelente que lo haya mencionado. Así nos adelantamos un pasito. Esto, el do not o don't, como ya algunos tal vez les surgen las dudas porque son temas que vimos. Tal vez en tercer ciclo o en bachillerato o en algún modo. El do not lo van a utilizar para negar cuando estén utilizando algún verbo que no sea ser o estar. Ok? Digamos que el presente simple lo vamos a tomar y lo dividimos en dos. Presente simple con verbo to be, pero estar y presente simple con todos los demás verbos que no son to be. El to be digamos que es una parte independiente que no ocupa auxiliar. Cuando hacemos negativas con el be, usamos not después del be. I am not a teacher. I am not at school, etc. Pero si no en verbo ser o estar, entonces hacemos negativas con do not, que he contractado es don't. Por ejemplo, si yo digo yo no trabajo sábados. Entonces ahí tengo que decir I don't work saturdays. Porque el verbo de la oración que yo estoy usando es trabajar y no estoy utilizando ser o estar. Son como dos cosas separadas. Siempre presente simple, pero es como dividido en dos secciones. Ahorita estamos presente simple con el verbo to be. En el módulo dos, pues vamos a ver con los demás verbos. Presente simple y en una de repente en el módulo tres se fusionan las dos cosas. Siempre, o sea, se practican a la vez, pero siempre separados. Veo al Dini, manita. Sí, verdad que entonces el do en otras palabras significa para hacer oraciones, verdad? Por ejemplo, do, todo lo que sigue. Fíjese que el do y es bueno que lo mencione también porque es verbo y es auxiliar. Como verbo significa hacer y como auxiliar solo indica presente y nos sirve para hacer negaciones, tercera persona, etc. Y así se va conjugando. Entonces depende de cómo yo lo voy a utilizar. Va a funcionar ya sea como verbo o como auxiliar y en algunas oraciones ambas cosas. Por ejemplo, si yo digo hacer la tarea es do homework. Si yo digo la oración, yo hago las tareas todos los días. I do my homework every day. Ahora, si yo le voy a negar que hago la tarea todos los días. Entonces, I don't do my homework every day. Ahí tiene las dos funciones. Don't como auxiliar negativo y do como verbo. Entonces, ahí va a depender. Y esto tiene muchas reglas y por eso es importante que nos más importante es nunca perder clase. Porque una clase usted al siguiente día viene perdido. Es algo nuevo que estamos aprendiendo, verdad? No es nuestra lengua materna. Es una lengua diferente. Entonces, es súper importante que usted lleve la base fuerte. No pierda clases y practique lo más que pueda. Y aquí con el do también entra el dos o dos. Sí, tercera persona. Así como ven que el verbo to be en tercera persona es is. En tercera persona, en la otra parte del presente simple es does. El auxiliar que se usa. Entonces, es como que es similar, pero no podemos juntarlo. Son dos partecitas diferentes. Y ahorita, como le digo, bebecitos, estamos en verbo be. Ya un pasito más adelante vamos a ver los demás verbos. Siempre presente simple. Edgar. No, era siempre para comentar de lo que estamos hablando. De que el verbo to be, bueno, tengo entendido que se ve por separado. Porque es el único verbo de que no necesita auxiliar. Y al contrario, sirve auxiliar para más verbo. Sirve como auxiliar en otros tiempos. Cabal, como decir un tiempo continuo. El verbo to be es el auxiliar. Pero ocupa otro verbo con el ing, por ejemplo, es decir, yo estoy aprendiendo. Ahí me va a funcionar como auxiliar el I am. Y el verbo aprender, learn. El gerundio es el ing, I am learning. Entonces, ahí sí, el to be ayuda. Pero es un tiempo que se llama presente continuo o progresivo. Que es para eso, para hablar de acciones que están sucediendo en el momento. Pero sí, es precisamente que digamos que es independiente y no ocupa él como si no ocupa auxiliares. Pero sí puede servir como auxiliar en otros tiempos gramaticales. Teacher, una pregunta. Con respecto a eso del material, en donde hay que completar la conversación con la palabra correcta. Aparece un ejemplo, ¿verdad? En donde dice, hello Jennifer, how are, puede ser is o are, are you, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esas dos opciones que pongamos sería la correcta o tenemos que escoger una que debe ser la correcta. Es una, ¿verdad? How are you? Si le está preguntando a ella, ¿cómo estás tú? How are you? Y cualquier, de repente tengan algún problema con algún ejercicio, pónganlo en el chat y traten de poner qué número de ejercicio es. Para así más rápido nos vamos, ah, ejercicio 2.1. Y no andar buscando por toda la plataforma cuál es el del problema. Ok. Ajá, si algún ejercicio les da, la idea es que avancen, avancen, avancen y aprovechen el fin de semana. Any other question? Teacher, sería posible que pudiera mandarnos a WhatsApp la tablita con las contracciones, se llaman, en positivo y negativo que había puesto al principio de la clase. Porque ese material no está en el libro y está bien explicado y bien bonito. Yo le tomé captura, si quieren se los mando al grupo. Sí, les voy a reenviar la presentación porque está en el PowerPoint que les mandé al principio de la semana, el lunes. Está ahí y también les voy a agregar un repaso para el próximo lunes, donde voy a poner todas las contracciones. Gracias. Porque ahí está como un mezcladito, pero sí, lo voy a tomar en cuenta, gracias a usted. Adriana? Sí, yo tengo una preguntita, fíjese que por el sentido que usted dice que hay que adelantar, yo con respecto voy a adelantar en la lección 2, pero hay un ejercicio que cuando lo quiero contestar ya en la plataforma, no me sale, no sé si es por algún punto o algo, no sé, pero ya le hice como 10 respuestas diferentes y no me acepta la respuesta. Mande la captura y mande el número de ejercicio para poderle ayudar mañana. A su privado. Lo puede hacer así o lo puede hacer en el grupo, como sea. Es el ejercicio del verbo to be, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Será del verbo to be, Adriana? No, es de This Is. Ah, This Is. De la lección 2, sí. En el verbo to be, sí había un ejercicio que nos pasó que no lo podíamos contestar porque hasta después, bueno, yo hasta ahora que me di cuenta porque le pregunté a Lely y me dijo que era contractado, entonces yo le puse de un montón de formas y no agarraba, entonces yo dije, algo está mal con la plataforma, pero ya logramos solucionar ahí. Vaya, 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 vaya. Yo saqué el material, me di cuenta que iba, o sea, bien raro, pero bien contractado, porque no había que ponerle al nice to me. Sí, yo sabía tomar un montón de cosas. Para tomar en cuenta, porque igual a mí yo tuve mucho problema con ese ejercicio, descubrí que la apóstrofe que estaba ocupando no era el correcto, tal vez alguien más lo vaya a poner mal y por eso no lo vaya a aceptar, hay que tener cuidado con eso, porque si no se ocupa el correcto, que es uno que está recto, no lo acepta la plataforma. O sea, la respuesta puede estar muy bien, pero si ese apóstrofe, ese palito no está el correcto, no te lo acepta. Sí, es que en el teclado tienen apóstrofe y tienen la tilde. La tilde no la va a agarrar, tiene que ser el apóstrofe. O sea, good catch, es muy buen tip. Bueno, con la asistencia veo que están los mismos, solo quiero confirmar los que tengo acá que no han asistido, es Altagracia Lisette. No se ha conectado a Altagracia. Bien, Ana Leticia Navarrete. Presente. Ok, Ana, ahorita la anotamos por aquí. Claudia Joana. Claudia Joana. Ok, entonces, solo los demás, todos estuvieron presentes, también Edwin vi por ahí su mensaje, ya lo anoté por acá que sí se conectó. Ok, todos, solo serían esas personas. Entonces, pues vamos a dejar la clase acá. Gracias por sus comentarios. El lunes, pues vamos a tener una presentación nueva. En algún momento ya voy a reenviar la presentación del lunes por los que no la tienen. Y, pues eso sería todo por ahora. Gracias, buenas noches. Take care. And see you on Monday. Fin de semana. Enjoy and take care. Bye. Bye. Bye.